Mancusi se confiesa como alguien que quiere que gane River. River está con este Núñez que hizo las acciones delictivas conjuntas con otros personajes. Así que para Mancusi, con tal de que no ganen ni Racing ni Boca, le era más importante que gane River. Y está hablando de política, y lo demostró varias veces.